Noruega es el mayor productor mundial de salmón de acuicultura, produce 960.000 toneladas al año, de las cuales 37.000 llegan a España. Canal Cocina se ha desplazado hasta una de las piscifactorías del país nórdico, para conocer de cerca todo el proceso de obtención del salmón. En otoño se recogen las hembras, que son fecundadas, y sus huevos se cuidan hasta primavera, cuando nacen los alevines. A la granja de los alevines llegan los huevos fecundados, y el proceso desde que son alevines hasta que lo meten en el mar, tarda entre 9 hasta 16 meses. Este es un alevín que puede tener un peso entre 70 hasta 200 gramos. En este periodo es muy importante vacunar a los alevines de salmón, para evitar cualquier enfermedad y así garantizar la sanidad del producto. En los 80s teníamos problemas con dos enfermedades en las granjas de salmón, en Noruega. En esa temporada, en ese periodo, se estaba investigando y encontramos vacunas para evitar estas enfermedades. Y ahora se ponen las vacunas en las granjas de los alevines, cuando los alevines tienen un tamaño de 20-30 gramos. Dentro de las piscinas en el mar, donde permanecerán entre 14 y 18 meses, los peces son alimentados con un pienso que lleva, entre otros ingredientes, materia vegetal y harina y aceite de pescado. En esta granja tenemos cuatro piscinas, en total una cantidad de salmón de unos 2.500 toneladas. El salmón se queda aquí unos 14 hasta 18 meses y cuando está listo para entrar a los mercados, tiene un peso de entre 4 y 6 kilos. Los salmones ya están listos para ser procesados y comercializados. El salmón noruego llega fresco a España porque el mismo día en el que se sacrifica, sale con destino a su punto al mercado de que lo va a recibir. Entonces pasa muy poco tiempo entre que el pescado es sacrificado y llega al consumidor. Y es que estamos ante uno de los productos alimentarios más seguros. Sí, de los más seguros. Por ejemplo, si hablamos de anisakis, el salmón noruego está garantizado como libre de anisakis, puesto que desde que el pez nace en huevo hasta que se sacrifica, vive en un entorno controlado y recibe una alimentación controlada que no lleva anisakis. Entonces, al estar apartado de la cadena alimentaria marina, no puede contagiarse de ese parésito como el resto de peces salvajes. Además, este pescado azul destaca por sus múltiples propiedades saludables. El salmón, al ser un pescado azul graso, pues para empezar, tiene proteínas de alto valor biológico, que son las que más fácilmente son asimiladas por el organismo, y luego tiene todos los beneficios que reporta la grasa que tiene el salmón, que es una grasa cardiosaludable que contiene omega 3, omega 6, y bueno, pues todas las bondades que tiene el negate que todo el mundo conoce, que es bueno para el sistema cardiovascular, que es bueno para el desarrollo cerebral, bueno para un montón de cosas. Es uno de los pescados más versátiles que hay tanto en crudo como cocinado, y es que el salmón de Noruega llega a nuestros mercados tanto fresco como congelado, en trozos, en filetes o entero, para formar parte de los más deliciosos platos. ¡Gracias!